Vamos a bailar, leo producciones, la caja de riqueza Y la gente le acompaña a los dedos ¿Dónde está la gente le acompaña a los dedos? ¿Cuándo está? Uno, dos, tres, Quinchuca va ganando, Quinchuca va ganando ¿Quién es? ¡Vamos, vamos, vamos! A tu quita frente, a tu quita frente, a tu quita frente, a tu quita frente A tu quita frente, a tu quita frente, a tu quita frente, a tu quita frente Sácame la otra, sangre de mi corazón Sácame la otra, sangre de mi corazón Te diciendo que te salvo, te entregue mi corazón Te diciendo que te salvo, te entregue mi corazón Sabiendo que mañana, tu me ibas a traicion Vamos sabiendo que mañana tú me vas a traicionar Si volveo, no me quieres, déjame toda la razón Si volveo, no me quieres, déjame toda la razón No te ofrezco mi belleza, pero sí mi corazón No te ofrezco mi belleza, pero sí mi corazón Ven diciendo que mañana te entregue mi corazón No sabiendo que mañana tú me vas a traicionar Díselo, díselo Digo producciones, voy a hacer producciones Juntos, hasta que la muerte nos separe Ellos están, para todos los compromisos sociales Cabe de papa, corte de semana, siembre de maíz, matrimonio, quince años Relorios, divorcios, de todos los ganas de Guadalajara Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sájame la última bota, sangre de mi corazón Sájame la última bota, sangre de mi corazón Se viene Una más Para los novios ¿Dónde están los novios? Quiero ver a los novios, la madre rica Y la novia, y la novia, y la novia, la novia, la novia, la novia Y la novia, y la novia, y la novia, la novia, la novia, la novia No hay, no hay, no hay Me pedí, se me atinó a un día Y nunca más nos cansamos Y nunca más nos cansamos Tanto tiempo hay tan felices Y ahora me pides divorción Tanto tiempo hay tan felices Y ahora me pides divorción Ahí están los novios Llegaron los novios Quiero ver esa manita arriba, los novios Eso, vamos, 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 vamos Señora hernia Ay, ganta pensionera ¿Quién te dice que habías ido? Ay, ganta pensionera ¿Quién te dice que habías ido? Con mi hijo me deja par, con mi hijo te la agaste Con mi hijo me dejaste Con mi hijo me dejaste Con mi hijo me dejaste Un cuando se había sido, no cierto No voy a ser así, no Y aparte que te da por Dios Me he ido sin menela Y aparte es del puro sentimiento Y aparte es de Cochapapa Saludo especial para mis grandes amigos Puro, puro, puro sentimiento Me pediste matrimonio Ilusionado nos casamos Me pediste matrimonio Ilusionado nos casamos Dando tiempo y tan feliz Ahora me pides ilusión Dando tiempo y tan feliz Y ahora me pides ilusión Tu cuando estabas conmigo Y cambiada tu banda Ahora que ya estás con vos A ver, toda yo te ve Cuando tú estabas conmigo Y cambiada tu banda Ahora que ya estás con vos A ver, toda despeinada Ahora que ya estás con vos Ya yo te veo Y la gente del fondo Saludos cordiales Alza la mano, alza la mano 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 Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Viene, 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 tenemos música para las señoras, para esas benditas manos que están repartiendo ese delicioso pastelito Dios les pague por esa tremenda porción que nos han brindado con nosotros Ha tenido buena, buena mano, vean, Guarvilla ha sabido cortar La familia López, Dios les pague por estar con nosotros ¿Dónde está la gente Otón? La gente Otón también es que está por acá disfrutando La familia Gitala dice, ¿Dónde está mi pana el Jairo Gitala de estar por aquí? No, otro Gitala ha sido, otro medio guanyulán y parece, por eso no ha hecho la mano ¡Vamos ahí! A todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos a disfrutar, bienvenidos a pasar una noche bonita ¡Y que vivan los novios! Nada que ver, ¡Vivan los padrinos! Y esto se viene a la U, a las dos, a la U, dos, tres A la U, a las dos, a la U, dos, tres Y esto suena así ¡Eje! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vamilia López! ¡Eje! A los años Por la que ha sabido vivir el guandro, oiga ¡Oye, me viste! ¡Vamos! Mueve la cadera, 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 mueve la cintura Cintura, 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 cintura Que bonita era quererte mi amor ¿Dónde está mi salinado? Cintura, 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 cintura Yo no me voy a ilusionar Ay, si el amor es verdadero Ay, las cosas se van Ay, si el amor es igual Yo no me voy a ilusionar Ay, si el amor es igual Ay, si el amor es verdadero Ay, las cosas se van Ay, si el amor es igual Yo no me voy a ilusionar Ay, si el amor es verdadero Ay, las cosas se van Ay, si el amor es igual Yo no me voy a ilusionar ¿Dónde está la gente de Kichu Casas? ¿Dónde está la gente de Kichu Casas? ¿Quién es? Ya se ha puesto ya La compañía de los de dos Eso, vamos ahí La familia Aure La familia Macaña La familia Farinando A la familia Collado ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La familia Cholando Vamos a bailar Vamos a bailar Leo Producciones Juntas reproducciones Somos los mejores eventos Y con la mejor orquesta hoy Hoy Ay, esa novia que tú tienes ahí primero La tuve yo Ay, esa novia que tú tienes ahí primero La tuve yo Ay, otra la que esté libre Ay, coloque mi beso Ay, es que el amor es verdadero Ay, las cosas se van Ay, si el amor es pasajero Yo no me voy a ilusionar Ay, si el amor es verdadero Ay, las cosas se van Ay, si el amor es pasajero Y yo no me voy a ilusionar 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 Y yo no me voy a ilusionar